Hola Adrián, si, te escucho perfecto. Bueno, lo que hablábamos y lo que decíamos se confirma. Rubén Darío Insuba deja de ser el entrenador de San Lorenzo, no continuará en su cargo. Estamos ahora en el momento de la espera de, bueno, los detalles de la salida de Insuba. Lo que anticipábamos hace unos minutos nada más, en esta reunión en la que están viendo de qué manera se desvincula Insuba de San Lorenzo, sigue la situación en ese camino, sabiendo que no será el entrenador de San Lorenzo en el resto de esta Copa de la Liga, donde al ciclón le queda solamente un partido contra la Central Córdoba, y en la Copa Libertadores de América, donde clasificó con Rubén Darío Insuba como DT. Un ciclo cumplido, un ciclo terminado, con malos resultados en las últimas semanas, en el último semestre, eso hay que decirlo, y con alguna rispidez que veníamos hablando hace un ratito entre el entrenador y los dirigentes, por llegada de futbolistas que se prometió y no se terminó cumpliendo, con algunos resultados y algunas declaraciones del técnico que no gustaron puertas adentro, bueno, eso terminó de desgastar todo y el segundo ciclo de Insuba en San Lorenzo ha finalizado. ¡Gracias!